de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de nueve a diez de la noche a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría trae este programa para que podamos conseguir excusas maravillosas para el entendimiento. Consigamos esas semillas del criterio que tanto nos hacen falta para que nuestras realidades consigan mejorar, porque si usted decide con criterio, bueno, tiene la oportunidad de reencontrar oportunidades que quizás ha perdido o de elegir bien. Y hoy estaremos conversando con un profesional de eso, de elegir o de saber por dónde van las elecciones de los ciudadanos, por dónde van las motivaciones. Me refiero a nuestro invitado de esta noche, Luis Vicente León, un hombre que sin duda es una voz calificada del mundo de las encuestas y de la opinión política en Venezuela y que podría quizás enseñarnos mucho con su forma de ver el país de la manera en la cual podemos traducir la realidad de las masas que a veces parece que no llega a los oídos de quienes gobiernan o de quienes aspiran llegar al poder. Luis Vicente, te pido que le des un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica y en toda la red nacional de emisoras de radio fe y alegría. Claro que sí, además, primero que todo encantadísimo estar aquí y poder compartir contigo y con todos ustedes nuestra visión sobre el entorno económico, político y social del país. Y además, muy rico hacerlo además en radio fe y alegría, que siempre es un medio tan importante y cercano para la población básica en Venezuela. Mira, naciste en el año 1959, según me cuenta la internet. Es un año, además, proclive para la democracia, podríamos decirlo, ¿no? Es un año de elecciones, un año de transiciones políticas, un año en el cual comienza esa égida y esa lucha por conseguir la estabilidad democrática. Sabemos que no tienes memoria de 1959, pero sí podrías describirnos un poco la familia en la que naciste. ¿Qué noticias te dieron tus padres de ese momento en el que vino al mundo Luis Vicente León? Mira, quizás lo más interesante que tengo y que es lo mejor enmarcador en mi vida, está en el, o sea, esos álbumes que, bueno, que antes eran más famosos, ahora todos en internet y en el celular, pero en aquella época se usaban las fotos y los álbumes físicos, ¿no? O sea, había unos álbumes que las mamás tenían y ponían ahí, tú sabes, las huellas de los pies de los bebés, algunas notas y no sé qué. Y bueno, siempre las mamás ponen muchas cosas sobre la emoción del nacimiento de un niño, la felicidad hacia el futuro, los temas religiosos. Mi mamá escribió en ese libro, dice, naciste en libertad. Eso dice mi libro, porque al final mi casa, pues, siempre fue una casa política y mi madre estuvo muy vinculada a la lucha en contra de Pérez Jiménez y, bueno, vinculada, además, eran, yo tuve unos padres adecuos, sobre todo la familia materna andino y adecuos, pero adecuos, además, muy activos en el tema de la lucha contra la dictadura, de la participación institucional. Y bueno, mi mamá era, pues, una gran amiga de muchos de los grandes políticos andinos, como Simón Alberto González y, bueno, una gran cantidad, además, de actores de la época también en esa lucha. Entonces, en verdad, pues, yo sí fui criado alrededor de la idea de que la dictadura era una época horrenda y oscura de la historia, ¿no? Tú eres Luis Vicente León Vivas. Sí. ¿Tendrás familia con algunos políticos vivos que andan por allí aspirando? No, no. Me imagino que tampoco es que serán, digamos, imposible que haya unas relaciones muy arriba, ¿no? Eso probablemente ocurrirá como en la mayoría de la familia venezolana. Pero el apellido Vivas es un apellido bien gocho y bien grande, entonces no en particular. Mira, ¿y no te interesó, teniendo una madre tan combativa, no te interesó militar políticamente? ¿Militaste en algún momento de tu vida, en la juventud, en el centro de estudiantes, en algún momento? ¿Cuál es la historia política militante de Luis Vicente León? Total. Desde muy chiquito, además. Era un fanático con una venada y un gustano político total. Y me recuerdo haber sido en... No tengo absolutamente nada que ver ahora con los partidos políticos. No estoy ni inscrito, ni participo. Además, por la propia definición de un encuestador, usualmente tratas de evitar esas participaciones para que no haya sesgos en tu análisis. Y además, si ahorita tuviera un sesgo, probablemente sería contrario a mi propia historia. Pero yo era un adeco de bebé, criado como adeco. Y además, en una época donde, claro, el partidismo era tan importante que tú hacías como esas cosas apasionadas. Pero una pasión positiva, ¿no? Mi mejor amigo, por ejemplo... Debe haber fotos de Luis Vicente León chiquito con una gorra de Acción Democrática o con una camisita. Seguramente, pero además, yo fui en la historia de Acción Democrática el delegado a una convención nacional más joven de la historia de Acción Democrática. Y sí, tuve participación política, fui secretario juvenil. O sea, estuve muy involucrado. Pero eso duró, para que tú veas, al revés de la mayoría de las participaciones, de los liderazgos, llegó hasta la universidad. Porque en la universidad, al revés, fue cuando me retiré completamente. Porque, claro, yo tenía una mezcla un poco extraña. Me encantaba la política. Pero yo era un excelente estudiante. Muy comprometido y, además, con una idea muy clara sobre lo que quería hacer. Entonces, la universidad, que te exigía mucho más que el bachillerato, porque tú podías ser buen estudiante en bachillerato y, además, participar en política y a mítines, reuniones, no sé qué. En la universidad es un poco más complejo, ¿no? Hay mucha participación política, pero no en el área donde yo estaba, que era el área más matemática, más económica, más estadística. Que son carreras muy difíciles. Que a tu generación, de alguna manera, le robaron la infancia. Porque yo veo a los que nacieron en los años 50, a mis grandes amigos o a los años 60, bueno, les tocó vivir los años 70 en el bachillerato y los años 80, principios de los años 80. Y ahí estaba metido en los liceos, bueno, estaba la Liga Socialista, estaban muchísimas agrupaciones políticas que fueron, con la teoría de cuadros, a captar jóvenes para convertirlos en presidentes de centros estudiantes y meterlos en el correaje urbano y etcétera. Yo ahora pienso, bueno, que yo no veo muchachos de 14 o 15 años pensando en salvar al mundo. No veo muchachos de 14 o 15 años diciendo me voy al monte o voy a la lucha armada o voy a liberar a Venezuela. ¿Qué crees tú? ¿Que ha sido positivo retirar a los jóvenes de la política o a ustedes les hicieron la maldad y les truncaron su adolescencia con esos temas? No, yo creo que, como todo en la vida, los excesos son malos. Yo creo que tú necesitas un joven que obviamente si tenga sensibilidad, sensibilidad política, sensibilidad país, sensibilidad social, y tienes que, la universidad y el colegio tienen que promover de alguna manera la participación. Porque al final de cuentas, a ver, un país no es gobernado como por unos marcianos que están aparte porque ellos son políticos. O sea, es la sociedad que tiene que participar. Lo que pasa es que tiene que participar, pero también tiene que saber básicamente sus responsabilidades. O sea, tú tienes que educar y tienes que estudiar. Es una mezcla equilibrada de cosas. Y creo que, por ejemplo, yo que fui siempre tan activo en el sistema político, sobre todo en el machillerato, en la universidad también fue activo, pero fue activo en el tema universitario, no en el tema político. Yo estudié en la Universidad Católica que no tenía participación política, el Centro de Estudiantes de la Universidad Católica no tenía nada que ver con ningún partido. Y yo fui presidente del Centro de Estudiantes varios años. Es más, fundador del Centro de Estudiantes de Economía. Pero era distinto, era una participación proestudiantil. Y lo que estábamos era buscando, oye, montar congresos de discusión económica y buscar mecanismos de mejora en nuestro sistema educativo. No era. Básicamente para representar un partido o para construir liderazgo de los cuales se aprovechara luego un candidato. O sea, como en muchas otras áreas del país. Cuando uno piensa en un economista en Venezuela, yo pienso en Orlando Araujo. Bueno, yo estudié letras. Entonces pienso en Orlando Araujo o pienso en el maestro Arturo Ular Pietri, economistas que además se dedicaron a las humanidades. Pero también está Masa Zavala, como un gran teórico de la economía venezolana. ¿Cuáles son los pilares del estudio económico que inspiraron a Luis Vicente León? Bueno, mira, obviamente que todos los economistas que has mencionado siempre fueron muy importantes y siguen siendo en la historia económica de Venezuela. Además, ¿por qué? La ciencia económica es muy joven, como ciencia económica propiamente dicho, como carrera en estudio. Es decir, la ciencia económica formaba parte de la filosofía. Y no es que no existía, solo que era parte de la filosofía. Y se separa como carrera mucho más recientemente. Bueno, en Venezuela ni hablar. En Venezuela los primeros graduandos de economía son, digamos, no tienen 60 años, 70 años de graduados. Entonces, claro, son carreras, como usted dijo, que no tienen que ver con el derecho, con la medicina, con la ingeniería, que eran carreras muy antiguas, carreras clásicas. La economía es una carrera más bien novedosa. Que entra en las universidades posterior con precisamente Uhler, que probablemente, creo que es de la primera promoción de economía que se graduó en Venezuela. Y no es tan viejo, pues, si lo analizas desde esa perspectiva. Si tú agarras al primer médico, tienes que irte a varios siglos atrás. No es el caso de la economía que lo ves básicamente al siglo pasado. Pero, claro, para nosotros, los referentes, en mi caso particular, que estudié una economía muy empresarial, una economía muy micro y mesoeconómica, más que macro, que tenía que ver con la empresa, con el consumidor, con el comportamiento de esos consumidores, con las decisiones de producción, con la economía industrial, con la productividad y la producción, y el uso adecuado de los recursos escasos, más que la economía política, que era más fuerte en la Universidad Central, los referentes probablemente son un tanto distintos. Son referentes más vinculados a ese tipo. A pesar de que son macro, probablemente todavía están vivos algunos de ellos, como Pedro Palma, que era un gran referente para nosotros, un econometrista reconocido, y que todavía estamos juntos este próximo jueves en un evento presentando él sobre macro y yo sobre el análisis, digamos, más micro. Luis Vicente, vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos para que hablemos de, bueno, si te gradúas en los años 80, supongo, ¿cómo fuiste madurando tu visión? ¿Cómo viviste, por ejemplo, el Caracazo o el 4 de febrero? Y después, ¿cómo nace y se convierte Data Analysis en la empresa referente de las encuestas en Venezuela? Ya volvemos con más esta entrevista con Luis Vicente León. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo con un decano, no sé si diste clase, si llegaste a ese punto, pero son decanos aquellos que son autoridades en un área del conocimiento. Un decano del análisis político de las encuestas en el país, propietario o copropietario de una de las empresas que ha estado en titulares durante más tiempo en estos últimos 20 años. No sé cuántas veces los grandes periódicos han titulado Data Analysis, dice. Hay que, habría que, habría que enmarcar todos esos periódicos y quizás no alcancen las paredes para ver todas las veces que ha sido tendencia y noticia alguna encuesta o alguna forma de medir la realidad que tiene la empresa que dirige Luis Vicente León. Pero antes de llegar allá, me gustaría, ya que eres un testigo de sección, ya que eres una persona que ha estado, bueno, y que conoces a los actores políticos, que me hables de esos años 80. Yo creo que buena parte del germen de lo que hemos vivido en este siglo XXI se maduró después del Viernes Negro. Este año 2023, bueno, se celebraron momentos luctuosos del llamado Viernes Negro y se pudo, y se puede entender quizás a la distancia que Venezuela no maduró la deuda, que Venezuela no entendió la crisis económica, que Venezuela no entendió en ese momento que comenzó un proceso de devaluación que no se ha detenido, que desde ese momento la macroeconomía empezó a fallar y por más intentos que se han hecho de estabilizar macroeconómicamente al país ha sido imposible, sino difícil al menos. En algunos casos quizás se logró dar un golpe de timón. Pero tú como economista, ¿cómo viviste esos años 80? ¿Y cómo recibiste el cierre de los años 80 con el Caracaso? Sí, como lo dice el gran referente de los 80 en economía del año 83, el Viernes Negro, que cambia, es como el campanazo que te indica que todo lo que tú creías que era sólido, en realidad era un pantano muy débil y difícil y que a partir de ahí fuimos viendo el deterioro más severo de la economía y de la sociedad venezolana y que yo creo que en verdad el país no lo supo leer de manera adecuada. Y esto lo va a ver con varios deterioros en el tiempo, o sea, el 83 y después el Caracaso y después de eso, un montón de otras cosas, incluyendo, por supuesto, las más recientes que tienen que ver con estos últimos 25 años o 20 y pico años de revolución, que también es una revolución completamente, en mi opinión, primitiva, en términos de entender las necesidades reales de ese país. Es decir, que lejos de buscar mecanismos de modernización y de solución de problemas, termina más bien alejándote más y más bien fortaleciendo lo que nunca debimos haber tenido, la dependencia de, ya sea de los recursos del Estado, de la distribución de recursos, haciendo una población más dependiente del repartidor y no del generador. O sea, no la hizo un pitcher, la hizo un pitcher. Y, bueno, ese proceso altera básicamente tu capacidad de desarrollo, ¿no? Y tú ibas a cumplir 30 años cuando se da el Caracaso. Tenías 29 todavía porque tú cumples año en octubre. ¿Cómo un joven de 29 años recibió esa poblada, ese alzamiento popular y la posterior masacre? De entrada lo recibí, además, en pleno ajetreo, porque aunque yo no vivía en las zonas más calientes de los saqueos, de donde además se bateó el cobre, resulta que yo estaba y encerraba mi oficina en el centro porque ya trabajaba y trabajaba en las esquinas de Marrón a Pelota. Estuvimos ahí, encerrados mucho tiempo porque no sabíamos muy bien si se podía salir, qué era lo que estaba pasando. Todo era muy confuso. Y al final, cuando decido irme, me fui por la Cota Mil a mi casa y terminé en la mitad de una poblada con todos los carros en el medio del gentío que salió básicamente en Petare hacia la Cota Mil. Y yo tuve la oportunidad de vivir ese proceso y ese miedo. O sea, porque estábamos todos encerrados en los carros con la gente pasando casi que por encima de los capó de los carros en el medio de algo que además tú no estabas entendiendo. Oías, obviamente, la radio que estaba pasando, pero era realmente bastante estresante, ¿no? Ese proceso al que no estábamos, por cierto, acostumbrados. Era una cosa realmente muy novedosa para nosotros. Y bueno, sí, lo viví como lo vivió la mayoría de la población de shock. Además, con el estrés de ver lo que no conocíamos. Porque probablemente es verdad también que si tú no estabas haciendo labor social o no estabas metido dentro del barrio, no sabías básicamente lo que ese barrio significaba sus necesidades, que también fueron expresadas, a lo mejor no de la manera correcta, pero que estaban expresadas ahí en ese sentimiento, en esa protesta, en esa rabia. Algunas de ellas conducidas, otras de ellas espontáneas o masificadas, que marcaron, en mi opinión, por siempre, la política venezolana del futuro. porque eso se conecta, por supuesto, con el evento que arranca esta última etapa, que es esos eventos vinculados a Chávez y su oferta hiperpopulista, que a lo mejor no era moderna y no estaba prevista o no estaba adaptada a resolver los problemas. Generó mucho más problemas que los que resolvió y los estamos viviendo. pero que fueron deliberados, que fueron enviados en una clave completamente entendible para esa población. Entonces, claro, si tú si tú hubieras quedado antes del carcaso y no hubieras evolucionado, algunos nos dimos la tarea de tratar de entender qué era lo que estaba pasando ahí y esa fue mi trabajo y lo que quizás marca todavía hoy mi capacidad de análisis. Es decir, haber tratado de entender lo que en ese momento no entendía porque estaba divorciado de ellos. No era mi vida cotidiana, no vivía en el barrio, no tenía necesidades fundamentales de vida a pesar de venir de una familia que tuvo movilidad social. O sea, que si viví etapas complejas, no es que yo venía de ningún área hiperrica de la ciudad. probablemente de pueblo, sí, pero no de ciudad. Y sin embargo, no vivía las necesidades de esa población, ni las entendía, ni entendía sus claves, las cosas simbólicas que a ella le interesaban. a mí como estudiante, además de una universidad privada, élitesca, y haber tenido la oportunidad de estudiar, cuando yo tenía 30 años, había estudiado cuatro veces en el exterior. O sea, había tenido oportunidades que probablemente en ese momento no eran tan comunes, sino solamente en la élite venezolana. y sin embargo, para mí fue chocante no entenderlo. Y traté por todos los medios de irme al revés, a la base de esa pirámide, a entender qué era lo que estaba pasando, porque entendí que era marcador en el futuro de Venezuela. Y hoy, la mayoría de mi investigación todavía, en el plano político y económico, se concentra en tratar de entender los segmentos de esa población y sus símbolos. Y yo creo que... Te escucho, te escucho. No, que iba a decir que eso que yo he hecho técnicamente, que me he preparado y que estudié de manera formal, académica, y que tengo más de 35 años enseñando en la universidad, probablemente Chávez y muchos de sus actores circundantes lo entendían de manera natural. Quizás venían de ahí, tenían olfato y construyeron una simbología que no resuelva problemas, pero que sí los conectó con la base. Evidentemente, el mayor mérito, pienso yo, de Hugo Chávez fue poder transformar como un acto mágico o de la química más antigua. Bueno, la alzada militar en un movimiento que lo llevara a las elecciones, ¿no? Es decir, ya no quiero utilizar la violencia para llegar al poder, sino que quiero la otra violencia, la violencia de la masa, es decir, llegar con este 56% del apoyo popular y transformar la realidad política venezolana a partir de una mayoría que lo veneraba, quizás no era fácil ni comprensible. Muchas personas me dicen que en enero de ese año, 1998, en que salió electo Chávez, en enero Chávez tenía el 4% en las encuestas. Tú, como encuestador, ¿cómo viste el fenómeno de Chávez? ¿Lo predijiste? ¿Era predecible ver que Chávez iba a ganar en 1998? Porque Carlos Andrés Pérez ha salido este último documental del Carlos Andrés Pérez inédito, ¿no? Y Carlos Andrés parece que fue un visionario y él veía el futuro o se comunicaba con algún espíritu que le decía todo lo que iba a pasar. Pero, ¿tú como científico? Yo creo que era obvio que Venezuela estaba en un proceso de transición y transformación y que Chávez y su oferta populista eran peligrosas, básicamente en términos de captar la atención de una masa que estaba vacía, que tenía, que no tenía nadie en quien creer, que se sentía decepcionado. Y eso sí era perfectamente fácil. No necesariamente como en las ciencias sociales siempre, ¿no? Tú no sabes proyectar el tiempo, sabes proyectar la tendencia. Chávez, iba a ocurrir. Lo que no sabíamos era dónde, pero cuándo, y fue más rápido probablemente de lo que uno hubiera esperado. Pero, pero en la práctica era clave, era claro que la población está buscando un outsider, que está buscando a alguien que le diera algo distinto a lo que ya la democracia convencional y tradicional no le estaba dando, se había desgastado y no había sido capaz de replantearse. Entonces, eso básicamente era claro. Cuando Chávez llega al poder, llega porque la población tiene castigo, cambio y castigo, y Chávez se lo ofrecía, era un chastainer, como dicen los americanos, ¿no? Era el vengador, ese castigo, y bueno, de alguna manera cautivó, Mosca no solo cautivó a la población más pobre, cautivó a las élites también. Y ahí, básicamente, llega un actor que luego, quizás su gran, lo que me interesa a mí, de Chávez, siendo yo un crítico, absoluto, lo fui siempre, a pesar de haber tenido, incluso, arrancando su gobierno una oferta concreta para asumir una de las carteras más importantes de la economía en ese momento, que por supuesto no tomé porque no coincidía básicamente ni con sus ideas. ¿Te pidió ser ministro de Economía? Sí, en, porque, pero, en una situación que era muy distinta a la situación de Chávez posterior, Chávez arranca. ¿No debe ser fácil negársele a Chávez? Decían que era un tipo, bueno, con un ego gigantesco y que tenían poder de convencimiento para la gente, decirle que no a Chávez debe haber sido difícil. Lo que pasa es que, a ver, esto primero era un Chávez distinto. Chávez arranca, Chávez arranca además manteniendo la ministra de Hacienda de Caldera, que era la doctora Isaguirre, una gran amiga, y manteniendo a mi otra profesora y gran amiga, Ruth Cribuy, como presidente del Banco Social de Venezuela. y pide a Fede Cámaras, mira lo distinto de lo que ocurrió después, le pide a Fede Cámaras una terna para el nombramiento del ministro de Industria y Comercio. O sea, eso era un Chávez que estaba buscando en ese momento preservar la economía sin sobresaltos para poder hacer lo que él realmente quería hacer primero, que era la toma de la política, no la toma de la economía. Él sabía que si iba por todos los lados, la resistencia podía ser tan grande que le bloqueara su capacidad de avance. Él toma ese de cobre esa revolución por partes y arranca con la política. Pero deja la economía manejada por los actores que él suponía calmaban a Estados Unidos y calmaban también al sector empresarial venezolano en el momento. Vamos a hacer una pausa de dos minutos. Luis Vicente León está conversando con nosotros esta noche. Estamos investigando un poco sobre su vida. Ahora vamos a hablar de su empresa de data análisis, pero lo haremos en el próximo segmento. No se olviden de seguirnos en las redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de nueve a diez de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estamos compartiendo nos ha dado el honor de compartir con él Luis Vicente León quien para los que pueden verlo en video tiene una biblioteca hermosa de fondo siempre es un gusto entrevistar o conversar con personas que tienen libros en su hogar una casa con libros es una casa que tiene la posibilidad de tomar buenas decisiones yo creo que allí está el gran problema de todos los países no tomar buenas decisiones y me admira muchísimo hablar con Luis Vicente León que estudia eso las decisiones de la gente mira revisando la internet LinkedIn nos dice que Data Analysis se fundó en Caracas en 1985 es tan vieja Data Analysis es más vieja que yo yo nací en el 89 sí pero yo no yo no la fundé la fundó un estadístico muy importante joven pero importantísimo en el análisis político de ese momento se llamaba Aristides Torres y era un gran encuestador un encuestador político fundamentalmente y y la funda básicamente para hacer toda la exploración electoral y los exit pools toda la encuesta de boca de burna que se hacían en aquel momento para los canales de televisión en plena elección para decir quién ganó antes del anuncio del Consejo Nacional Electoral eso después se prohibió en Venezuela nadie podía dar datos antes de que lo presentara el Consejo pero en aquel momento eso era lo que hacíamos pero Aristides murió muy joven murió casi tres cuatro años después de fundarla y entonces esa empresa la compró Ben Economía era una gran revista económica de la época una empresa de seguimiento de entorno que producía un reporte semanal un reporte mensual y muchos eventos sobre economía donde estaba José Antonio Gil Yapez quien hoy es uno de los socios de Data Análisis y Robert Botón que era también un economista muy famoso de su época y luego y la compra el grupo 1BC porque quería tener una encuestadora para todo el tema de seguimiento político y ahí estaba por supuesto Marcelo Granier a la cabeza de ese proceso de manera que Data Análisis fue de Radio Caracas Televisión y de Ben Economía y solo unos años después bueno de todas maneras ya hace más de 30 años yo compré toda la parte del grupo 1BC para ya retirarlos a ellos de la empresa y pues se hizo una distribución un poco distinta totalmente privada que bueno el grupo 1BC también es privado pero que no estaba vinculado a los medios de comunicación ni a Ben Economía ni a el grupo 1BC y ya fue una empresa distinta sin embargo la historia es que Data Análisis era muy chiquitita la grande de nosotros no era Data Análisis era Ben Consultores una empresa una consultora una consultora económica y política y era nuestro trabajo más grande Data Análisis era la cenicienta que nos suministraba información a nosotros es decir nosotros éramos los clientes fundamentales para hacer investigación y consultoría y al final se la comió hablemos de hablemos de Chávez que tú lo tuviste lo conociste y mucha gente cuando quiere desacreditar a Luis Vicente Leo dice ese era chavista no yo no yo no conocí mucho Chávez porque tú veas yo vi a Chávez yo diría dos o tres veces en mi vida es todo lo que lo vi lo vi la primera vez básicamente para porque me llamaron porque Data Análisis fue la primera encuestadora que dio ganando a Chávez en marzo abril de ese año electoral en efecto en diciembre Irene Sáez iba ganando corrido las elecciones las encuestas en Venezuela era prácticamente imposible imaginarse que ya no iba a ganar esa elección presidencial y luego se desinfla en el primer trimestre de ese año 98 y Chávez comienza a subir a consolidarse y la primera encuestadora que entrega un dato a favor de Chávez en efecto de Data Análisis que bueno después todo porque fue lo que dio y fue el resultado final es muy divertido porque mucha gente te dice siempre ha sido pesimista porque porque decía lo que pasó o sea son los pesimistas es simplemente realistas tú vas diciendo lo que va ocurriendo en el entorno si me hubiera equivocado todas esas veces todavía tú podías decir que es tan pesimista que se equivoca o está trampeando pero es que todos los eventos electorales dieron razón a las encuestas no solo a Data Análisis a las encuestas importantes de Venezuela sin duda Venezuela tiene una larga tradición de investigación de opinión pública y bastante bastante buena hay también un montón de piratas que se montan en las campañas para hacer básicamente ruido y hoy pues especialmente pero en la práctica si tú agarras las grandes encuestadoras nacionales usted puede equivocar porque la encuesta no es una ciencia exacta pero no se equivocan porque les paguen ni se equivocan porque lo hacen adredes se equivocan porque digamos porque es una ciencia inexacta y a veces pues puedes cometer errores de muestreo o simplemente estar dentro de los errores muestrales básicos y equivocarte pero en realidad las proyecciones de Venezuela han sido bastante certeras siempre a lo largo de toda la historia claro cuando ya el evento electoral se altera y no se parece a la matriz de opinión pública bueno eso no lo puede medir la encuesta es otra historia ahí hay un fallo de origen claro que Mosca no viene solamente del gobierno porque mucha gente cree que toda esta diferencia entre la matriz de opinión y los resultados electorales tiene que ver con el fraude electoral o el control de las instituciones a veces y a veces a veces tenía que ver por ejemplo con que muchos actores llamaban a la abstención y debilitaron el voto como instrumento de expresión social muchos de los que hoy están llamando a votar por la unidad pasaron años diciendo que votaron una atresión a la patria y entonces fue no podía parecerse la opinión pública del voto porque tú no votaste alguien decía que la oposición es la renovación del escuadrón mete la pata porque si si vemos la historia de la oposición evidentemente está llena de fracasos y de repeticiones de cuestiones que evidentemente han fracasado antes si ya en el 2005 le entregamos la asamblea nacional completa al chavismo y juramos nunca más hacerlo por qué Guaidó o etcétera no acudieron a las elecciones para legitimar la asamblea nacional y poder seguir teniendo control político o algún tipo de medidas no se repiten cíclicamente eso también lo podría analizar un encuestador las repeticiones de los errores de la oposición y que estos líderes sean reelectos es decir esas condiciones estancas de la gente que decide elegir o seguir a un tipo de opositor muy a pesar de que su discurso sea repetitivo mira nosotros hacemos análisis político escenario y encuesta encuesta es solo un instrumento para poder hacer nuestros análisis por eso nos llamamos data analysis que es distinto a la corriente americana es una corriente europea la corriente americana de encuesta es una encuesta ahora que solo hace encuesta y no interpreta la corriente europea que es donde proviene data analysis es una corriente que hacemos generamos datos para interpretar para hacer análisis del entorno y es nuestro trabajo y si hemos hecho interpretación de la acción y a ver claro que hay un montón de errores por cierto el gobierno también tiene un montón de errores lo que pasa es que ha sido más asertivo y ha tenido también más control poder plata dinero militares etcétera que también le da una una ventaja y también ha tenido una cosa que es como una desventaja en la lucha de la oposición y es que ese gobierno ha estado dispuesto a cualquier cosa y la oposición algunos pueden estar dispuestos a cualquier cosa pero no no ni siquiera la mayoría a lo mejor porque tampoco vivieron situaciones como las que en efecto mi mamá puso en mi libro de nacimiento o sea nosotros no vivimos una dictadura o una concentración de poder una autocracia real y a lo mejor estuvimos tan acostumbrados a vivir en una situación distinta que nuestra forma de pensamiento y estructura es distinta a las que tuvieron que luchar en contra de un dictadura eso no estoy diciendo que tú tengas que luchar así en contra del gobierno venezolano para nada yo soy un hiperdemócrata y creo que hay que luchar electoralmente que hay que construir fuerzas que hay que fortalecer los partidos que jamás hay que dejar abandonar una elección que tanto le costó a tanta gente en el pasado porque son además los momentums políticos de los cuales tú puedes construir la fuerza para defender tus derechos tú no puedes defender un derecho que no existe o sea si tú pero bueno pero pero eso exige entender tu adversario y yo creo que la oposición es un problema más importante que nunca ha entendido a su adversario siempre lo subestimó y siempre ha sobreestimado su propia fuerza ha actuado de manera preotente pensando que él era el fuerte y Chávez y Maduro los débiles todavía hoy todavía hoy todavía hay algunos candidatos o candidatas y la verdad te sorprende o sea hablan como si ellos tuvieran a Maduro en el piso ellos fueron unos espadachines y le tienen la espada en el cuello y están entonces yo solo hablo contigo tu salida del poder y tú dices mira ni lo tienes en el piso ni tienes espada al revés tú eres el débil o la débil has perdido durante todo este tiempo tienes grandes problemas de conexión popular la gente tiene grandes desconfianza sobre ti entonces todavía actúas como si tú fueras el fuerte de la partida entonces claro estas cosas digamos si no se superan son muy difíciles para poder imaginarse un cambio y por eso es tan importante la unidad en la oposición pero la unidad no es un concepto de ganar una elección primaria es un concepto de articular toda la fuerza de la oposición en contra de un adversario que es más fuerte que tú que controla el territorio que tiene la plata que controla a los militares y que si tú no le ganas con una fuerza gigante es muy difícil de poder remover vamos a hacer una pausa la última pausa de este programa para regresar hablando sobre eso mismo es decir hablemos sobre las primarias que que tienen un amparo constitucional por cierto ya en el en el TSJ y y sobre cómo ves tú lo los próximos años de la política venezolana son dos minutos de pausa para escuchar los mensajes de radio fe y alegría y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica escuchas puerto de libros con el poeta luis peroso cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio seguimos en puerto de libros librería radiofónica ya en nuestro último segmento esta noche conversando con el maestro luis vicente león hace unos días estuvo en maracaibo y tuve el inmenso placer de reírme y de aprender muchísimo con su manera de de expresar la opinión pública me me causó mucha risa la anécdota de del del maestro Teodoro Pecoff por aquí tengo las dos izquierdas en la mano lo estoy leyendo ese libro de de Teodoro y y ese esa anécdota de que de que los políticos creen que están ganando porque la gente cuando van pasando le dicen estoy contigo no sé si será mucha molestia que se la cuentes a nuestra a nuestra audiencia porque yo creo que hay que proliferar esa historia de Teodoro y yo te voy a mostrar una cosa rara que me voy a mover un momento te voy a mostrar ese en mi sofá pero no perdón al revés ese en mi sofá y ahí obviamente se sientan muchísimos políticos líderes políticos y porque venimos a ver hablar de política hablar de encuestas de todos los signos se siente eso como un sofá de un psiquiatra y nosotros nos burlamos aquí en casa y decimos que todos los que se sientan ahí vienen con una cosa que llamamos el síndrome del candidato el síndrome del candidato que todos creen que van ganando porque además la gente se lo dice en la calle le escriben y le dicen que él se debería lanzar que lo quieren van por la calle y la gente se le acerca y los toca llegan a un pueblo y la gente sale y los abraza y los besa y los invita a su casa a comer sancocho todas esas cosas pasan cuando llegan aquí aquí ellos llegan básicamente totalmente seguros de que son fortísimos y claro después cuando viene la encuesta y dice que lo que tiene es un 4% 5% 3% bueno o 15 entonces siempre el encuestador está equivocado porque es que la realidad es lo que tú ves en la calle es otra de las cosas que le encanta decir sobre todo los candidatos que van perdiendo la verdadera encuesta está en la calle no papá en la calle está la gente que abraza a todo lo que le pasa por el frente este ¿por qué? bueno porque al final de cuentas ellos también quieren entender son chicharacheros quieren conocer cosas interesantes o nuevas todo eso pasa pero Teodoro lo graficaba espectacularmente bien echando un cuento de una vez que él está en campaña presidencial y bueno el señor lo estaba llevando a ver que se metió el carro ese señor era un pueblito en Maracay el tipo le decía bueno pero Teodoro nos vamos a parar en Maracay nos vamos a parar en Valencia y nos vamos a parar en Marquisimato pero también nos vamos a parar en mi pueblo porque yo quiero que tuyo yo les avisé que tú venías y te dobro que era bravísimo no sé vamos a llevar a Maracay vamos a ver salvo para las cosas grandes que ahorita no tengo tiempo pero bueno al final el tipo le había dado la cola se lo había calado no sé qué y termina convenciéndolo de entrar a ese pueblo y cuando entran Teodoro cuenta que él tuvo o sea que el pueblo se desbordó en la calle lo abrazaba lo invitaba para la casa le regalaba cosas lo agrupaba cuando termina cuando termina la elección él sacó lo mismo que sacaba el más siempre en cualquier campaña presidencial o sea no hubo nada muy distinto pero él dice bueno pero está bien esto fue lo que yo saqué en Venezuela pero yo quiero saber cómo salía en ese pueblo que todo el mundo está comiendo y cuando buscó los datos consiguió que en ese pueblo él había sacado tres votos entonces entonces él dice mira el cuento de la calle como información sobre tu fuerza electoral es como diría él pura paja claro 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 que sí y eso es importante que que los políticos lo entiendan ¿no? los políticos creen que es un asunto de ego y debe de convertirse la política en un asunto de ciencia en un asunto de dedicación de servicio en otras cosas que son más importantes para para nuestra sociedad los minutos que nos quedan Luis Vicente a mí me gustaría que habláramos sobre sobre el problema de hoy me parece que Venezuela está dividida bueno entre los chavistas que creen en una revolución y que son un pequeño grupo pero que existen ¿no? aquí está en mi cuadra está la señora que es la de la VCH y al lado está la señora que es la jefa del CLAP y esa gente se para todos los días a trabajar hacer su control político a decir quién es opositor y quién no en una lista en navidad me trajeron los juguetes para mis hijos aquí están los dos jugueticos para tus hijos tienen ese control y esa manera de servir porque ellas son el verdadero motor final de la acción política del chavismo si el chavismo va a convencer a alguien va a ser por esas señoras que están en esa calle haciendo el control político también sirviendo a los vecinos y ayudando a los vecinos y poniendo la manguera o haciendo cualquier cosa no están bueno la oposición dividida seguro entre los radicales que hoy están con María Corina porque se fue Guaidó y los que están esperando que salga un candidato de la mesa de la unidad que podrían ser los que tú llamas moderados ¿cómo hacer para coincidir esos tres países tan diferentes y que finalmente son una cuota como que muy chiquita porque la mayoría de la gente no está pendiente de la política mira la democracia no es un sistema de consensos la democracia es un sistema para dirimir el disenso natural del ser humano cuando tú intentas presionar que todo el mundo piense igual tú lo que eres un autócrata tú lo que tienes es que consensuar los mecanismos a través del cual se decide los mecanismos a través del cual se dirime esas diferencias y yo creo que aquí la oposición básicamente lo que tiene es que buscar esos mecanismos comunes para tomar la decisión de quién lo representa frente a un solo actor fuerte y con control que bueno que al final de cuentas es una fuerza muy importante porque como tú has dicho están ahí y están en muchas partes del país la gente cree que el Chávez no existe eso es mentira es minoritario y sobre todo con Maduro que ha perdido la fuerza que llegó a tener Chávez en su tiempo pero sigue siendo si tú divides a la oposición en moderadas radicales e irreverentes el chavismo es más grande que cada uno de esos subgrupos si ellos se presentan separados el chavismo va a ganar sin necesidad de trampa porque al final es muy simple si tú llamas a abstenerse apenas el 40% de la población que es una abstención perfectamente posible en un evento electoral quedan el 60% de los votantes pero los chavistas no se abstienen porque su grupo lo están llamando a votar y el chavismo representa 30% del país ya de entrada tú dirías pero es que el chavismo no puede ganar porque es apenas el 30% o va a ser porque ahorita es 21% pero probablemente va a llegar a 30% como llegan todas las campañas pero es que 30% es la mitad de 60% si solo votan 60% y sin robarse un voto y sin hacerte trampa ya puede ganar la elección porque tú promoviste la desmovilización de 40% tú lo promoviste o tú estimulaste que lo promoviera el chavismo que por supuesto también va a ser todo lo posible porque la gente no crea en la elección porque la gente de la oposición porque le conviene que no voten y muchos de los líderes opositores radicales terminan siendo el activo más importante del chavismo tú crees que Maduro va a anulificar a un líder radical que le esté diciendo a la gente que le van a hacer trampa esta cuestión de la ciudad electoral no sirve que lo van a robar en la mesa no chicos ese es el aliado más importante que puede tener Maduro porque mientras menos opositores crean en el evento electoral más fácil le va a ser a Maduro ganar la elección te pregunto el aliado más importante que tiene Maduro hoy es María Corina Machado no yo no me meto en eso en esa cosa con nombre y apellido porque todos los candidatos y todos los líderes tienen cosas positivas y cosas negativas y no lo quiero personalizar solo quiero hablar del concepto el concepto radical ayuda a Maduro yo imagino que pedirte un consejo por ejemplo para María Corina o para el conde me vas a decir no que vengan se sienten ahí y saquen un presupuesto pero a la gente que lo sigue es decir a la gente que sigue por ejemplo a María Corina que es gente que viene de muchísimas derrotas que viene de sufrir bueno desencantos que viene de perder las alcaldías ahorita que viene de perder gobernaciones porque se dividieron porque fue dividida la oposición es decir hay gente que tiene como un rencor hacia los políticos ¿qué consejo le daría Luis Vicente León? no al líder sino a la gente yo creo que a mí no me importa si se llama María Corina Capriles Rosales Raúseo si es hombre mujer o LGTBI plus se trata de quién es capaz de articular la lucha opositoral quién es capaz de pasar por una primaria donde tienes que tener adversarios circunstanciales ¿verdad? obviamente existen y al final ganar y lograr que toda esa gente te apoye que se articule alrededor tuyo porque entiende que el enemigo real no está ahí que has logrado pasar ileso sin tratar de ganar una primaria desmeritando a todos los demás que vas a necesitar para ganar tú sin decir que todos ellos son unos ladrones unos bichos unos colaboracionistas sino que son unos compañeros que también quieren representar a la oposición pero bueno que tú tienes una propuesta que consideras mejor y que la estás sometiendo básicamente a la selección de la población pues si tú vas a esa primaria a ver candidatos que intentan destruir a todos los demás que te dicen abiertamente que el único que puede salvar el país es él o ella como si fuera Jesucristo entonces ¿sabes qué? está votando por lo mismo que se votó cuando se votó por Chávez y el resultado no importa si es de izquierda o de derecha va a ser exactamente el mismo gracias Luis Vicente por entregarnos ese consejo sobre todo para la población tenemos que reflexionar todos ustedes que nos están escuchando la posibilidad que tenemos de transformar la realidad del país en el próximo año y bien sea que sea su voto por la oposición o que sea su voto por solidaridad a la señora que tanto le ha ayudado desde la VCH o desde la jefatura de calle bueno lo importante es que usted lo haga para el beneficio del país es decir que piense en que su voto es la mejor decisión para el país Luis Vicente León si hay un joven que quiere estudiar economía o quiere ser como tú quiere hacer encuestas quiere analizar la política ¿qué le recomiende ya como último? yo siempre recomiendo estudiar y si además te gusta la economía bueno en mi caso hay ahora carreras espectaculares en el mundo y Venezuela tiene alguna combinación donde ahora sí estudias economía política y filosofía que básicamente es la combinación la triple bueno perdón la PPE que es política filosofía y economía que son básicamente carreras nuevas pero que son las que agrupan todo el conocimiento que te permite hacer análisis de entorno yo lo hice separado yo estudié matemática estudié economía y estudié filosofía por separado esa mezcla hoy es una mezcla muy común en los Estados Unidos si vas a estudiar economía mezclalo con matemática porque la verdad es la combinación perfecta gracias muchas gracias y a todos los que nos escucharon estuvimos con Luis Vicente León cabeza dirigente de la encuestadora data análisis y una de las voces del análisis político más importantes de nuestro país les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría nos escuchamos el día de mañana por favor sean felices lean poesía y y